Seguro mujer que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvide Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Seguro mujer que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar Feliz, que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias, que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer Discúlpame, aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre lo perdí Que no me odias, que no me odias, que no me odias, que no me odias Que no me odias, que no me odias, que no me odias, que no me odias Seguro, mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que al poco tiempo para siempre lo perdí Música 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 Música